Bueno, hola a todos, buenas tardes. En primer lugar, queremos agradeceros tanto a los participantes y a aquellos que nos habéis ayudado desde hace semanas en la organización del festival, como a todos los asistentes. Queremos agradeceros vuestra implicación para que el acto haya podido realizarse y haya tenido esta gran acogida. Así que muchas gracias a todos. Como sabéis muchos, el motivo que nos ha llevado a celebrar este festival no es otro que dar visibilidad a la situación por la que está atravesando nuestra escuela conservatorio y para la que el gobierno local de Leganés parece no disponer de mecanismos ni voluntad suficiente para encontrarle una solución definitiva. Actualmente nos faltan seis profesores, que ya son el 23% de la plantilla. Durante el curso no se ha hecho ninguna sustitución de baja o excedencia y algunos alumnos no han tenido aún ni una sola clase de su especialidad desde el inicio de curso. Además de que hay otros que a día de hoy no tienen ni clase de la especialidad ni de la enseñanza musical. El conservatorio imparte sus enseñanzas sin disponer de un convenio regulador desde 2003. Este convenio es necesario para formalizar el traspaso de competencias del conservatorio al ayuntamiento y la inexistencia del mismo es la excusa que se nos da desde hace años para la falta de inversión y el abandono en la que se encuentra la escuela en la actualidad.